¿Qué es la fijación de nitrógeno? Nuestro trabajo se basa en la fijación de nitrógeno, que es un proceso que hacen las plantas leguminosas, entre ellas la soja, en la cual la planta se asocia con una bacteria que vive en el suelo, que se llama risobio. Esa bacteria ingresa en la raíz de la planta y adentro de la raíz de la planta forma una estructura donde la bacteria vive, toma el nitrógeno del aire y se lo entrega a la planta. Y de esta manera la planta se independiza del nitrógeno del suelo. A partir de esa fijación de nitrógeno, la planta le aporta beneficios a la bacteria y de esa manera se establece una comunicación entre estos dos microorganismos mutuamente beneficiosa. Las plantas necesitan nitrógeno, como nosotros, para fabricar sus proteínas, sus ácidos nucleicos. El nitrógeno es uno de los elementos más importantes en la nutrición de cualquier ser vivo. Nuestra investigación está orientada a mejorar la asociación de estas bacterias con las plantas para que se produzca la fijación de nitrógeno. Estoy actualmente en mi segundo año de doctorado. Principalmente mi tema de investigación es optimizar inoculantes para leguminosas como es la soja. En este caso es una coasociación entre bacterias noduladoras y hongos benéficos que le aportan a la planta, por un lado, que capte el nitrógeno del aire y de esta forma se prevé que el suelo no se dañe. Y por otro lado, esta combinación podría aportarle a estas leguminosas resistencia a, por ejemplo, un estrés que es la sequía. Nuestra investigación está orientada a mejorar la capacidad de las bacterias de ingresar a la raíz en competencia con otras bacterias que están en el suelo también. No nos olvidemos que son bacterias del suelo. Entonces, si en el suelo hay un montón de individuos de otras cepas que no son tan eficientes para fijar nitrógeno y nosotros vamos con la nuestra que es buena y la inoculamos lo que queremos es que nuestra cepa sea la que ocupe la mayor parte de los nódulos no las del vecindario. Por eso es que estamos tratando de ver cuáles son las limitaciones que tiene nuestra cepa para ingresar en la planta. La soja es el principal cultivo oleaginoso del país. Se siembran anualmente 20 millones de hectáreas por campaña y esta tecnología reduce, por un lado, la necesidad de fertilizantes de síntesis química con lo cual eso es beneficioso y además, al promover un mayor rendimiento podría aportar un mayor beneficio económico para el productor y para el país en general. La agricultura es uno de los pilares principales del país. En este caso hay un montón de cultivos que necesitan de un montón de químicos que dañen al medio ambiente y la idea con esto es no utilizarlos y que haya un buen producto también. El uso de fertilizantes nitrogenados puede generar gases de efecto invernadero que son el mayor aporte al calentamiento global desde la agricultura mientras que el uso de estas bacterias puede permitir disminuir esta emisión de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo se hace a muy bajo costo. La chica siempre quise investigar para aportar el país me parece que es muy importante que haya gente que esté buscando nuevas herramientas que hagan que crezca Argentina y sea reconocida en otros puntos así que cada vez que encuentro algún nuevo resultado obviamente siempre estoy contenta porque sé que eso va a influir. Cuando uno hace ciencia es parte del enriquecimiento personal y a mí en particular soy un apasionado y bueno, reconozco que trabajo mucho y me encanta. La educación pública es fundamental porque es igualadora de oportunidades y además es algo que yo creo que no puede sustituir completamente el sector privado porque tiene que llegar a todos tiene que llegar con calidad y tiene que llegar con un nivel de actualización y de conocimiento desde la frontera del conocimiento que solamente lo podemos garantizar los que estamos al mismo tiempo haciendo investigación en el sector público. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.